Botica Nueva Vida a Santa Rosa de Lima de Ruso Pequeña. Estamos ubicados en el Girón Grau 311 de nuestra ciudad de Ayaviri, a tres cuadras de la Plaza de Armas. Atendido por un personal de salud con amplia experiencia. Brindamos medicamentos y vitaminas de calidad para su salud. También está nuestro agente Caja Arequipa, donde se realizan retiros, depósitos y juegos. Emergencias, llamar al número 951 497680.